Muchas de ellas durante este sexenio, más de 150 para ser precisos. ¿Qué más falta para que México tenga una constitución mucho más amigable y para beneficio de la misma ciudadana? Es obligación nuestra difundir el contenido de la constitución, que conozcan los ciudadanos la intención profunda de lo que se ha resuelto por los constituyentes originarios y por quienes la han reformado para ponerla al día a lo largo de estos años. Hay que hacerse la idea de que la constitución no es un documento inerte, es un elemento vivo y le tenemos que dar fuerza al observarla, al acatarla, al hacer que las autoridades cumplan, cumplamos nuestros deberes y que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a plenitud. Los derechos humanos consagrados en la constitución no están ni siquiera a discusión. Lo que el gobierno tiene que hacer es garantizar su ejercicio pleno y nosotros cumplir no solo por obligación, sino por convicción. En un Estado democrático lo que impera es la fuerza de las instituciones, no los liderazgos proféticos ni la gente que supone tener todas las soluciones. El mejor ejercicio es el ejercicio colectivo. Mencionabas precisamente lo que es la parte de anticorrupción que no estaba puesta en la constitución. ¿Qué más falta para poder mejorar la situación? Hay que consolidar el sistema nacional de anticorrupción, poner en marcha a las instituciones, darles la fuerza, la eficacia, la operatividad y hacer que cumplan su función. Porque los ciudadanos esperan de los servidores públicos no solo verticalidad, rectitud, sino eficacia. Es decir, no basta que haya un gobierno que no desvíe recursos. Necesitamos gobiernos que den resultados y que evadan los catálogos de pretextos y sencillamente haciéndole caso a los ciudadanos acierten al desplegar la función pública. En tu opinión particular, doctor, el dar amnistía a los traficantes de droga ¿es una opción para hacer modificaciones constitucionales? Esa es una propuesta absurda, es un sinsentido. Es desconocer la constitución, las leyes y atropellar derechos. Es decir, los derechos de las víctimas y los derechos de una sociedad agraviada por un crimen organizado que ha puesto en entredicho la convivencia social. Lo que tiene que haber son investigaciones eficaces, inteligentes y hacer justicia del tamaño del agravio que se le han provocado a las familias y a la sociedad mexicana. Por eso es absurdo, es inviable, es una ocurrencia que no va a llegar a ninguna parte. Hoy senadores del Partido Acción Nacional ingresan una iniciativa para que el presidente de México sea también juzgado por corrupción incluso tres años después de que termine su mandato. ¿Su opinión respecto a ese? Bueno, la ley tiene entre algunas de sus características tratar igual a los ciudadanos. El presidente tiene una condición diferente mientras es justamente el jefe del Ejecutivo. Mi opinión es que hay una razón histórica y presente para mantener vigente esa disposición y hay que transparentar cualquier tipo de investigación trátese de quien se trate. ¿Pero estaría a favor de esta legislación? No la conozco, no conozco los términos en los que lo han planteado. Si esto prospera en el Senado podría llegar a la Cámara de Diputados como Cámara de Revisión. Gracias.